La edición 2018 de los Emmy Awards se celebró en Teatro Nokia de Los Ángeles y dejó sorpresas en diversas nominaciones. La edición 2018 de los Emmy Awards 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 Primera serie de un servicio de streaming En ganar en esta categoría Mejor serie dramática Game of Thrones Más noticias en Emmy Awards 2018 El look de los famosos en la alfombra dorada